Los incendios que desde hace semanas están consumiendo gran parte de la Amazonía en Brasil y Bolivia no se limita a esta parte del mundo, sino que afecta a todo el planeta. Es la mayor selva tropical del mundo con 6,7 millones de kilómetros cuadrados que están en riesgo por las llamas. Sucede que ahí es donde se limpia todo el CO2 que producimos, se produce en las grandes urbes y si no se hace eso, pues lo que más vamos a tener es una contaminación mundial. Además de perder la biodiversidad, perder el bosque, el efecto es que se expelen gases, como el dióxido de carbono, el metano, y eso en vez de contribuir a reducir el cambio climático, entonces eso lo aumenta, lo agrava. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada día vamos a tener más calentamiento global, más variabilidad del clima. La situación de las quemas de Brasil hay que verlas con mucha preocupación. Claro que el cambio climático con la sequía que hay en esa zona es propicia que haya incendios, lo cual está sucediendo en muchas partes del planeta. Entonces nosotros debemos de ver esto con mucha preocupación. Esta región del mundo alberga a más de 40 mil especies de plantas, más de 6 mil especies de animales y cerca de un millón de nativos, de unas 400 pueblos indígenas. El Amazonas aporta entre el 17 y el 21% del agua dulce al planeta. A pesar que está a miles de kilómetros de distancia de El Salvador, no implica que haya indiferencia por las afectaciones. Somos indiferentes porque Brasil está a miles de kilómetros de acá, ¿verdad? Pero está sufriendo el planeta, porque ese es el pulmón, que según las Naciones Unidas dicen, el pulmón del mundo. Pero eso significa que nosotros, porque estemos lejos en cualquier parte del mundo, no nos va a afectar, es claro, ¿verdad? Lo que sucede en cualquier parte del mundo, les sucede a todo el mundo, ¿verdad? Porque no podemos ser indiferentes. No cabe duda que el mundo entero está bajo catástrofes ecológicas. Lo estamos viendo en la Amazonía, pero también lo estamos viendo en casa todos los días. Quizás lo más dramáticamente que nos debe de preocupar es la indiferencia mundial de lo que está pasando en Brasil. Eso, todos los habitantes del planeta tenemos parte en el desastre que está ocurriendo. En opinión de algunos ciudadanos, la tragedia ecológica en la Amazona también debe preocuparnos en el país. El bosque más grande del mundo, ¿verdad? Entonces eso nos afecta mucho. Y más ahora que no solo en ese lugar están ocurriendo incendios, sino que en muchos lugares más. Entonces todo el oxígeno que nosotros respiramos como seres humanos, un buen porcentaje se produce ahí. Entonces si ese incendio no se controla, como debería ya de ser controlado, eso va a afectar el nivel de aire que respiramos. Entonces como salvadoreños eso nos puede afectar, nos puede hacer daño, nos puede afectar nuestra salud. Aunque la distancia sea lejos, siempre nos afecta. Por cierto, en este marco se anunció que en las próximas semanas iniciarán los trámites y cabildeos nacionales e internacionales para impulsar la postulación del ecologista Félix Latzo a ser nominado a Premio Nobel de la Paz para el año 2020. Por su trayectoria de más de 35 años en la promoción del programa Plantando América.